En este video los boys y yo nos vamos a dividir en dos equipos, el equipo azul y el equipo rojo Y vamos a pelear para adivinar el bebé youtuber Así que vamos a mostrar una foto de un youtuber cuando era un bebé Y la primera persona a adivinar quién es el youtuber, gana Conozcamos a los equipos Ok, una persona de cada equipo se acercará a la mesa y si adivinas el youtuber, ganas un punto Y cada vez que alguien se ha eliminado, habrá un reto en el juego Y pues si al final del video quien obtenga más estrellas, gana el juego Así que comencemos Manos atrás de la luz Manos atrás de la luz A la madre, quién es ese, güey ¿Ves? ¿Dame? ¿Orales? A ver, así que es, güey Espera, ¿es mujer o es hombre, compadre? Es mujer Yo dije, dame, güey, pero no, güey ¿Streamer, güey? ¡Órale! ¡Streamers! ¡Sí! ¡Wey! ¡De f***ing go! Mira, Flor, ¿cómo es? No mames Exacto, lo conozco, güey No mames, güey Se llama, creo que, Ricky Pepino, ¿no? ¡Correcto! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Listo! 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 ¿Cómo es, güey? ¿Qué m***? ¿Qué m***? ¿Logopole? ¿Dónde lo pasaste, güey? ¿Quién tiene? ¿Quién m***? ¿Fernan Flo? No, no es mexicano, güey Es güero ¿Quién es güero? El choc... ¡No, güey! ¡Está suplando, cabrón! El Rubius ¡Claro que sí! Ya sabía ¡Qué pedo! No, güey No, güey ¿Qué es eso, güey? Sí, güey, no mames Ya amenazas Sape, sape, sape ¡Sape! Una, dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! Te tengo que dar un sape ¡Oh! ¡Solo, güey! ¡Solo, güey! No, si no me destruye, güey A la verga Hoy hay un nuevo video Y recuerden que regalo menciones A mis suscriptores Así que es hora de lanzar estos dardos Y regalar tres menciones Número uno Número dos Y número tres Mención número uno Hola, Azaías TG5PQ Hola Segunda mención Matías FFCK9PY Hola Y tercera mención Julián Pérez 7891 Hola Si quieres que te mencione En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es darle like a este video Suscribirte Y comentar EO en los comentarios Sigamos con el video ¿Cómo puedes? ¿Antrax? A ver ¡Hola! Güey, no sabía quién era, güey Güey, no caínas tú, güey Le dije muy al chile, a ver si Caía, güey Fede, viste, güey Es Fede Adivinó tanto de que apareciera Toma Tomaste, güey Güey, todo Demi lo reveló Y Javi adivinó que era Fede Te mamá Es que el equipo ya lo tiene Esa es que se puede Ya sé quién es Emboscada, emboscada Ah, 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 ah Ah, sí, 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 sí ¡Ganamos! ¿Y si hubo tres? Ah, sí, Andrax, Fede Y este ¡Oh, ganamos! ¡Tío! ¡Fucking gol! ¡Qué pedo! ¡No puede ser, güey! Ah, ah Por favor, nada, 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 nada Chapulines 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 No me gustan los chapulines Cero ¡Aprovechando, güey! ¡Gol! ¡Oh, oh, 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 shit! ¡Eso para ver! ¡Cucarachi, güey! Échale sal Échale sal ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, p****! ¡Cómo van las piernas, güey! ¡Oh, sí, sí! ¡Ah, no muétenas! ¡No, no! ¡No! ¡Es Ibai! ¡Lo hiciste como Nica! ¡La licencia, bro! ¡He conmigo! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡No más, bro, güey! ¡No más, sí, sí! ¡Qué chingados gives, güey! ¡Así me veía yo en seco, cabrón! ¿Quién es, güey? ¿Quién es ese vato, güey? No sé, güey. ¿Juan Guarnizo, güey? ¿Juan de Dios Pantoja? No. ¿Donato? Mi Sinfonía. Mi Sinfonía. ¡Venga, cabrón! Mi compita del Tinder, güey. Ese día estábamos él y yo, el 16 de septiembre. No, hombre, nos la pasamos bien chido, güey. ¿Cuál de los dos? ¡Muy bien! ¡Escabe, los escabeche! ¡Sí! Es que, güey, me tripeó que venían dos, güey, dos. ¡Eres un peledor, güey! Somos. Sí, somos. ¡Raquetazo, güey! ¡Raquetazo! De ping-pong. Yo. No le dio. ¡Sobres! ¡Esta es mi colectiva! ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay! ¡Qué pedido! ¡Ay! ¡Mis dos, verguenas! Ok. ¿Quieren jugar con fuego? ¿Con fuego? No te vayas a quemar, güey. Ya no voy a perder esto, güey. Ya no voy a perder nunca, güey. ¡Fuanguarnizo! Un chingado, güey. Parece el bebé de Gerber, güey. ¿Cómo compiste quién era, güey? Gerber, güey. Mr. Beast. ¡Oh, mames, güey! ¡Yes! Easy money, baby. Easy money. Fernanfloo. ¡Me estoy llamando! ¡Me estoy llamando! ¡Eh! ¡Arguletito, perros! ¡Vente acá y vente, güey! Hoy se goza. ¡Sabe! ¿Otra vez? Espera, va a ser así. ¡Uh! ¡Pinche malo! Fue un muñequeo. Fue un muñequeo. Fue un muñequeo. Fácil, 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 güey. No puede ser nada, no puede ser nada. ¿Y el Lucas? ¿Por qué ponen dos bebés? ¡Si es uno! ¡Wey! Güey, yo dije, son dos igual que los dos que había hecho. ¡Bueno, güey! Pensé que es dos. ¡Ese vanto a la verga trae el corte de peso plumo, güey! ¡No, mames! ¡Está a la verga! ¡Está ahí, cabrón, güey! ¡No lo sé, Jarfán! ¡Qué chingado! ¡Youtuber viejo, güey! Yo me estoy sintiendo más, Javi. Como que está muy descompensado. Sí, güey. ¡Youtuber viejo! ¡Aaah! ¡Aaah, a verga, güey! Ya se siente, ya se siente, ya se siente. Ah, 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 ah! ¡Aaah! ¡Esta va a ser la remontada más grande que has visto en tu vida! ¡Igua! ¡No, no, no, no! ¡Aaah, a verga! ¡Aaah, a verga, güey! ¡No, mames! ¡Ya sé, ya sé, güey! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Cuando no estoy, ya me lo sé, güey! ¿Gonzoc? ¡No! ¡Let's go! Te mamaste. ¡Josariel! Ya me están poniendo muy específico. Ahora sí, Jotiki, ibas a ver la remontada más grande que has visto en toda tu vida. Ok, ok. ¡Ven a acabar! ¡Fiesta! ¡Fiesta! No sé, güey. ¿Vas a bailar o qué pedo? ¿Vamos a bailar? ¡Fiesta! ¿Ya? ¡Fiesta! ¡Aaah! ¡Qué me lo aventó directo, güey! ¡Este güey! ¡Aaah, se me pasó! ¡Aaah, se me pasó! ¡Aaah, se me pasó, güey! ¡Uy! ¡Caco, güey! ¡Sácalo, güey! ¡No, mames! ¡Fácil, fácil, 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 fácil! ¡Venga, güey! Es que no me digan que está fácil porque... ¡Ay, ven hoy! ¿Juntas, Julita? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fácil, cabrón, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Fácil, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Ah, ah, ah! ¡Ese vato es el mismísimo, güey! ¡No, mames! ¡Rubius, güey! No, ya pasó, rubius, güey. ¿Quién eres, cabrón? ¡Venga, Flores! ¡Un mames, güey! ¡Fácil, cabrón! ¡Eh, no! ¡Eh! ¡Eugenio Odriozola! ¡No, no! ¡No, mames! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡Eh, güey! ¡Quítale, güey! ¡Quítale, güey! ¡No hizo nada, güey! ¡No hizo nada! ¡¿Cómo lo tuviste que era yo, güey?! ¡¿Cómo?! ¡Ese borrón se veía súper privilegiado! ¡Pensé que era de Suiza, cabrón! ¡Sí, güey! ¡A la , o sea! ¡No, mames! Al chile, vete a la verga, se me borró la mente, güey. ¿Quién es? ¿No es caro? ¿No es caro? ¡Pero no es caro! ¡Se acercan a la denuncia de la historia! ¡No, no! ¡No le acertamos! ¡Está bien! ¡Somos mexicanos! ¡Nos gusta la salsa! De las farzas estamos hablando, güey, Eugenio. Y déjamelo preparo. ¡Ahí, güey! ¡A ver! 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 ¡No, no, no! ¡Está rico, pero está demasiado inculero! ¡Está inculero, bro! ¡Qué buen pedo, güey! ¡Muchas gracias, güey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Es un güey que creo que tiene su skin en Fortnite de Gref! ¡Y se acerca a la remontada! ¡Nueve manera, nueve manera, nueve manera! ¡Nueve manera, nueve manera, nueve manera! ¡Uno más, güey! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Yo odio los toques, entonces preferiría hacer un shot de huevo! Javi odio el huevo, prefiero hacer un shot de toques, al mismo tiempo. ¿Tú no estás lo chingas? Nivel uno. Nivel tres. Nivel tres. ¡No! 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 ¡Qué pedo! Oye, había un vato guacareando y otro así, güey. ¡No! ¡No! Fácil, fácil, Javier. ¡No! ¡No! ¡No, Melipa! ¡No! 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 ¡Esta mierda, güey! ¡Está fácil, güey! ¡Está fácil! ¡No! Es de las chavas que están iguales de bebés a ahorita, güey. ¡Easy money! ¡No! ¡Ese vato! ¡Yo lo... ¡Es un streamer, güey! ¡Ya! 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 ¡Un verbo! ¡Más tarde, un verbo! ¡Ya me cago de rena de tiempo, güey! Sí lo contó, lo estaba contando, lo estaba contando. Ya sabes qué pedo, ya sabes qué pedo. ¡Ya sabes qué pedo! ¡Tú ya sabes qué pedo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya sabes qué pedo! ¡Nada, nada, nada, nada! Güey... ¿Es el equipo, no? No sabe quién es, no sabe quién es. No sabe quién es. Es YOLO. Contexto. Ellos hicieron cinco streamers, nosotros cuatro, pero nosotros ganamos la ronda. Como ya esperaron la ronda, también tienen que cumplir su reto. Así que el último castigo que no hicimos fue pastelazo, así que los cuatro hemos de darnos un pastelazo. ¡Tres! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Mientras se van a romper en su nariz... Sí. ...por este video, déjenle like, inscríbanse. Especiales tres millones de Eugenio. ¡Aplausos! ¡Let's go! ¡Déjenle su like para parte dos con youtubers, pero editados como viejitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!